Amado hermano Y nunca te va a dejar Hay situaciones difíciles de entender Cuando no tienes a dónde ir ni qué hacer Se cierran puertas, se ausentan los amigos ¿Cómo seguir si se acaban los caminos? Desesperada en mi angustia y dolor Como esa amistad clamó en su acusión Así un clamor en sincera oración De lo profundo grita mi corazón Que me diera ala como de paloma Yo volaría hasta encontrar La solución de este grave problema De este problema Que me hace llorar No es necesario Alas de paloma No es necesario Volaré para escapar Cristo Jesús Es mi amigo verdadero Si otros me han fallado Él no me va a fallar En Isaías 41.10 Nos dice el Señor No temas Pues yo estoy contigo No mires con desconfianza Pues yo soy tu Dios Yo te he dado fuerza He sido tu auxilio Y con mi diestra victoriosa Y con mi diestra victoriosa Él es sostenido Que me diera ala como de paloma Yo volaría hasta encontrar La solución La solución De este grave problema De este problema Que me hace llorar No es necesario Alas de paloma No es necesario Volaré para escapar Cristo Jesús Es mi amigo verdadero Si otros me han fallado Él no me va a fallar Alas de paloma A la solución De este problema Y con un amigo Igual a mi Miya De el problema Si te sientes Le presto Es mi amigo Que te quede Gracias por ver el video.